Hace unos días se retiró Alejandro Valverde y muchos de los jóvenes no lo vimos durante toda su carrera, así que vamos a hacer un pequeño repaso. Debutó en el año 2002, ganó 4 Lieja-Bastoña-Lieja, 5 Flechas-Balona, 12 etapas de la Vuelta a España, 4 etapas del Tour de France, 1 etapa del Giro de Italia, 3 Volta a Cataluña, 2 Criterion del Dufiné, corrió 32 grandes vueltas, estuvo en 35 clásicas, donde en 19 ocasiones estuvo adentro del top 10, fue campeón del mundo, fue campeón de la Vuelta a España en el año 2009, 133 victorias, 20 años de carrera, Don Alejandro Valverde. Y ahora vos, decime cuál fue tu momento favorito del bala.